¿Come esto? ¿Come? ¿Lechilo, por favor? ¿Lechilo? ¿Puedes tirarle? A ver, lechilo ¿No ves? ¿Son sordos o qué? No ve tanto ¿A ver cómo hace? ¿A ver cómo hace? ¿Cómo hace? Ah, igualito. ¿Y cómo se llama ese animal? Ñandú Ñandú, cállate rápido, te voy a patear, vas a ver No me acuerdo, también pues ¡Vamos!